Le preguntaron a la barra de acero, entonces tú eres la más fuerte, y la barra de acero dijo, no, no, la más fuerte es el fuego, porque me dobla. Y luego le preguntaron al fuego, entonces tú eres el más fuerte, y el fuego dijo, no, no soy el más fuerte, el más fuerte es el agua, porque me apaga. Entonces le preguntaron al agua, entonces tú eres la más fuerte, y el agua dijo, no, el más fuerte es el sol, porque me evapora. Y entonces le preguntan al sol, entonces tú eres el más fuerte, y el sol dijo, no, la más fuerte es la nube, porque me opaca. Le preguntan a la nube, entonces tú eres la más fuerte, y la nube dice, no, la más fuerte es la montaña, porque me parte en dos. Entonces fueron donde la montaña, le dicen, tú eres la más fuerte, y la montaña dijo, no, el más fuerte es el hombre, porque me escala y porque me derriba. Entonces van donde el hombre, tú eres el más fuerte, y el hombre dice, no, el más fuerte es la muerte, la muerte me vence. Y van donde la muerte, y le dicen, tú eres la más fuerte, y ella dijo, era la más fuerte. Pero hace dos mil años le quité la vida a un hombre, y ese hombre resucitó al tercer día y me venció. Ahora el más fuerte es él, y su nombre es Jesucristo. Usted necesita todos los días agarrarse del más fuerte. Dios te bendiga, motívate y arranca. Usted necesita todos los días.